hola a todos qué tal bueno pues en este vídeo hoy os quiero compartir nunca mejor dicho pues mi organización es muy sencilla muy espartana pero sobre todo por si alguien está pues dudando en en qué agenda comprar esperar un momento que yo creo que estáis un poquito bueno es por si alguien si puedo ayudar a alguien yo antes de de tener el método que tengo ahora y no me refiero para el punto de cruz solo sino para mi vida diaria yo usaba estas agendas usaba este tipo de agendas vale éstas es diaria va por días como veis la mayoría está sin usar esta que creo que era por semanas no también por días son todas por días esta y como veis son preciosas pero mirar todo lo que me ocupa y diréis porque no la tiras bueno pues porque en cada una de ellas yo anoto alguna serie de datos que me son útiles de un año para otro entonces hola lo copio todo en la siguiente o guardo la anterior o arranco las hojas cosa que tampoco es que me guste mucho y bueno mirar esta ha sido la última la del 2023 y a pesar de que mirar tengo esta que pone 2023 llevo dos años ya en el bueno no va a ser tres años que en el trabajo mi organización es con este tipo de agenda que son agendas no voy a aquí quito esto son este tipo de agendas aquí si yo este año tengo el 2024 para el que viene yo arranco esta hoja y tengo 2025 arranco no simplemente la tengo que quitar y las hojas que me valen de un año para otro porque yo aquí tengo datos de teléfonos de compañeros y instrucciones que esto pues me lo pasaré así abro aquí y me lo paso tal cual para el año siguiente y no tengo que copiar ni guardar nada entonces con esta agenda yo me voy cogiendo recambios a mí me gustan de estos de puntitos no tengo aquí ninguna hoja vacía de estos así de puntitos no sé si se llega a ver sí pero como esta es la del trabajo y hay cosas que voy a tirar lo que estoy haciendo es reciclar agendas de estas que ya no uso les estoy cortando las las páginas y haciéndole agujeros porque muchas de estas hojas van a ser para tirar bueno es lo que os quería decir que yo he trasladado este esta organización al punto de cruz la costura guardo esto veis tengo un montón de estas que están sin usar pues que me las han dado de publicidad y lo que estoy haciendo es eso coger las páginas y reciclar las para para la para la agenda del trabajo entonces yo en esta agenda me he puesto me he imprimido o impreso están aceptadas las dos el calendario del 2024 me voy a acercar un poquito más aquí tengo pegatinas que venían en las otras de mister wonderful y me han parecido interesantes me las he quedado y luego tengo los meses de uno en uno aquí vale por si tengo alguna cita excepcional de estas de médicos o cualquier cosa yo esta es mi agenda personal tanto de punto de punto de cruz costura como mi vida personal entonces bueno pues aquí yo lo que me he hecho para que no me abulte mucho es coger nos voy a poner lo que está escrito y he cogido estas hojas que de luz hay aquí hoy así a lo mejor se ve un poquito mejor coger estas hojas que son semanales vale entonces bueno pues yo aquí si es de punto de cruz pues yo voy apuntando para los juegos en los que me ha apuntado las puntadas que doy tal si tengo alguna cita si tengo algo luego aquí en esta tengo pues cosas interesantes pues que he descubierto por ejemplo del cross state saga tal y a lo mejor de una vez para otra no me voy a acordar pues la punto aquí del paradise de todo vale y aquí tengo mis labores en marcha si veis que es algo muy sencillito que no no tiene ninguna y en estas de aquí en estas dos que me quedan que mirar esta cuando lo compré mi perro nunca muerde nada nada cuando los tiran algún paquete por la valla no lo muerde pero mi agenda decidió que quería probarla y aquí tengo su recuerdo y aquí quiero poner costura y pondré en este de al lado ganchillo costura ya tengo uno para poner que le echo una una funda mi hija y pues me gusta pues poner pues he usado esto estas medidas o me equivocado con esto pues son anotaciones y así de sencillo luego en el ordenador me descargué las páginas en las que os hablé en él en el primer borda conmigo que hice de este año y que os dejé el vídeo de tiempo entre cruces donde mar lo explica y yo me las he descargado porque me vienen muy bien y eso lo llevo en el ordenador pero que no sé estas estas fundas en seis no en temo cuestan no llegan a seis euros y esto bueno pueden ser es esta es a cinco vale porque tenía una a seis pero la consideraba muy pequeñita era para el trabajo y se la he regalado a mi hija es muy preciosa pero se la he regalado a ella porque a mí tan pequeñita no no me gustaba la quería más así a cinco y los recambios tampoco están muy caros os los podéis hacer vosotros con folios los parte por la mitad porque una cinco es la mitad de un folio y ya está veis yo me gustan esperar que si lo enseño estos me gustan estos de puntitos me gusta los de puntitos porque como al escribir como que lo veo todo muy limpio muy clarito pero que al que le guste de cuadritos de rayitas de folio sol solo y ya está incluso esto la que tenga impresora también se los puede hacer lo que hay infinidad de sitios donde ya te ponen la plantilla impresa y ya está y esta es mi agenda a final de año estará muy llena la teníamos más llena porque tengo todas las semanas del año pero digo para no tener que estar cargando con ello digo voy a sacarlas y ya está ahora me gustaría tener algunos sellitos para poner ahí el mes correspondiente y luego ya aquí porque yo para dibujar pues sinceramente aparte que no voy a dibujar simplemente es poner el nombre el nombre del día dibujitos no no me van cada una que sea su agenda como le parezca y cada una que apunte también lo que quiera luego está está muy bien tiene aquí para boli y aquí para boli que lo tengo ahí y bueno pues esta es mi organización veis no tampoco tarda mucho y os acordáis que os dije que no ibais a ver vídeos de compritas porque comprar pues no dudo mucho que tenga que comprar y si tengo comprar bueno lo enseñaré en algún otro vídeo pues aprovechando este vídeo tengo de teddy unas cuantas cosas de costura que cogí hace como pues yo creo que era en verano o antes de verano pero el otro día fue mi hija y le dije que mirara y está todo igual o sea que sigue estando entonces yo bueno pues se lo voy a enseñar por si alguna le viene bien para algo y ya está vale bueno mirar bueno en esto no es de costura cogí estas dos cintas de era era eran después del verano fue puede ser después del verano me encantó esta cinta de no mitos y luego está dorada y va a hacer algo de navidad y como veis están sin estrenar o sea que no he hecho nada luego cogí estos velcros siempre tengo velcro pues de distintos colores y quería hacer unos regalitos que al final no he hecho hechos a mano y digo bueno pues mira estos que nunca siempre los encuentras blancos y tal pues digo este en gris y en color marroncito y luego estos también que quería ponérselos a uno como cierre a unos neceseres pequeñitos que iba a hacer pues aquí siguen que tampoco los los he hecho y para hacerles a mis hijas un estuche a cada una y mirar dónde está cogí esta tela que me pareció preciosa y ellas que les encanta todo lo de las sirenas de hecho laura tiene un bikini así muy parecido a este y cuando lo vieron les encantó y dije venga pues es de de cuánto de medida 45 por 50 y me costó 2 con 50 cada uno y siguen aquí entonces esto va a ser lo próximo de costura que haga estas cremalleras no sé cuál eligió la plateada que mirad que chulísimas son me encantan cogí esta cremallera y otra eligió esta que es así como irisada pues esto sigue estando vale en por lo menos al que voy yo que es uno de parla esto está parla que pertenece a madrid y luego cogí estos apliques que me encantaron son como si fueran de ganchillo que esto se puede hacer pero es que me parecieron monísimos esto sí que es fue un euro vienen 4 4 y 4 estas setitas para ponérselo alguna cosa de ropa de mis hijas o algo no se me gustó mucho luego cogí estos que son corazones mirad qué cosas más bonitas que me parecieron preciosos y de estos que vienen 3 también un euro luego cogí estas florecitas así estilo vintage muy chulas ya haré ya haré cositas cogí esta cintita por un euro por un euro dos metros tengo muchos colores pero esta rosa me gustó y estas que es que me encantaron tiene un poco de todo tiene cintas así como de encaje luego tiene de esta de como se llama de picunela no estás de hecho a mano está mirar qué chula es me gustó me gustaron y no sé viene en un metro y medio de cada una de ellas yo creo que está muy bien por 250 esto nunca viene mal he tenido que parar porque es que tengo una tos llevo estoy desde baja o sea desde baja no de baja toda la semana pasada y hasta el miércoles de la que viene estamos hoy a sábado porque tengo tengo un principio era una gripe pero se me ha complicado con bronquitis y cuando me viene la tos o sea es que parece que se me va a salir el alma Dios mío y bueno de costura es eso luego compré bueno como estaba a tope con mis oposiciones me cogí estos que no he llegado a usarlos porque tenía otros pero bueno como me toca volver a estudiar pues ya los tengo y luego está cucada que me encantó soy la tonta de los bolígrafos que me encanta digo yo siempre he pensado digo yo si hubiera podido elegir un negocio hubiera elegido parte de mercería y parte de papelería y lo hubiera mezclado todo y es este el boli que quiero poner ahora hay en la agenda que cuqui me encanta bueno pues esto es un caprichito fueron 3,50 y nada pues un boli y bueno este hasta aquí el vídeo sobre todo quería enseñaroslo para guardarlo ya porque lleva en una bolsa guardado desde verano porque como no lo iba a usar ni nada y a mis hijas les encantaron para los estuches pero tampoco se los iba a hacer con lo cual pues ahí se han quedado vale así que pues nada que que nada que se me olvidó el otro día me lo recordó una suscriptora como me despedía yo a Kuna Matata vive y deja vivir no puedo reírme es que me entra la tos que seáis muy felices hagáis lo que hagáis vale venga besitos adiós ¡Suscríbete!